Cine a 20 pesos. Este es definitivamente el cine más barato de Ciudad de México. Superó los 37 pesos del Strange Rubusco, los 36 del Cine Dot y hasta los 25 del Cine Recreo. Se llama Cine Top y todos los martes tienen películas en solo 20 pesos. Los descubrí por comentarios suyos, así que vamos a ver qué tal está. Visita la sucursal de Escapotzalco. En el metro refinería, tomas la salida que dice Avenida Aquileserdán y caminas siguiendo el puente. A unos metros encontrarás esta plaza. El cine está en la parte de arriba. Instalaciones. Es un lugar pequeño, pero que tiene todo lo necesario. Zona de juegos, cafetería, dulcería, taquilla y zonas de espera. Tiene sillas sencillas y sillones más cómodos. No todas las películas entran en la promoción de 20 pesos, solo aquellas que tengan al menos una semana de estreno. Puedes consultar las funciones en su página y ver cuáles tienen ese precio. Regularmente el boleto cuesta 58. Tienen buenos precios. Hay dulces en 20, con voces de 100 o palomitas desde 45, aunque los tamaños son pequeños. Pedí las grandes, y serían lo equivalente a un tamaño chico o mediano de otro cine. Sus juegos están bien chistosos. Tienen uno de carreras, donde literal te subes en un caballo, o este donde vas en una selva prehistórica, o algo así. La mayoría costaban 5. Salas y alimentos. El diseño de la sala me gustó. Tenía colores verdes, asientos grises y luces, que combinaban muy bien. Se veía limpia. Los asientos son muy sencillos, como de tela barata, pero cumplen con ser cómodos. El tamaño de la sala estaba bien. No era tan grande como la de las grandes marcas, pero tampoco tan pequeña como la del CineDot. La pantalla tenía un tamaño promedio y buena resolución. Durante los comerciales, el audio se escuchaba muy fuerte, pero con calidad media. Como cuando tienes una bocina barata y le subes todo el volumen. Cuando comenzó la película, se escuchó mejor. La forma de las palomitas era curiosa. Nunca me habían tocado unas así en el cine. Creo que se llaman tipo hongo. No son las más sabrosas que he comido, pero estaban ricas. Había una sala que decía láser. Me quedé con la duda de qué clase de películas proyectan ahí. Si alguien sabe, escríbalo en los comentarios. No te permiten entrar con bolsas grandes. Todo lo que mida más de 30 centímetros, lo debes dejar en paquetería. Tienen un programa de lealtad que es gratis, y te da beneficios como descuentos en dulcería y el día de tu cumpleaños. También manejan otras promociones, como el combo matine. Todos los días, antes de las 2, te dan palomitas, refresco y un boleto por 90. En conclusión, es un cine que me pareció bastante bien. Junto con el CineDot, son buenas opciones para ver películas a bajo costo.